Según informe de la unidad de víctimas del departamento de Nariño, un poco más de 400 personas reciben ayuda del Estado en las diferentes áreas psicosociales para el restablecimiento de sus derechos. Esa participación de las víctimas la venimos trabajando porque tenemos que trabajar de las manos con ellos. Y hemos llegado a todos los territorios en el sentido de llevar estas reparaciones integrales como reparación psicosocial, ferias de servicios y ahorita reparaciones o lo que llamamos indemnizaciones administrativas que es entregarle el dinerito por la indemnización a la víctima y nosotros mismos le ayudamos también en los procesos de educación financiera a que ese dinero sea bien invertido en proyectos productivos en beneficio de sus hogares y de sus familias. El funcionario reconoció que el tiempo no será suficiente para hablar de un reparo en las víctimas del conflicto armado. El 80% son desplazados que dejaron sus tierras, que dejaron sus hogares, sus familias, su entorno y por lo general se sitúan en las ciudades donde no encuentran las condiciones propias para poder subsistir y ahí hay un problema psicosocial también. Y las secuelas que hagan un impacto en las masacres, en la violencia, en la pérdida de sus seres queridos. Eso es muy importante para nosotros y hay que el mismo gobierno nacional está implementando en algo que llamo una ruta de implementación temprana a 100 días procesos de reparación psicosocial en los municipios emblemáticos que llamamos nosotros donde el impacto ha sido más fuerte, por ejemplo en Tumaco.